Déjale muerte a Vicentico. Ay, yo también lo maté. ¿Ah, sí? Sí. Pero mire, antes de echárselo al pico, dígale que me mande el dinero que me debe de aquello, ¿yó? ¿De aquello qué, mía? Ay, Baldomero, no sea curioso. Dígale eso nada más. Ah, no, un momentico, pero déjame anotarlo, yo tengo una memoria horrible. Espérate para ver, mi amor, ya va. Un momentico, ya va. ¿Cómo es la cosa? Perdón, un momentico, mi amor, ya va. Déjame anotarlo aquí. Es que la memoria me falla, ¿me entiendes? Está en la memoria. Perdón, ya va. Entonces, que antes de rasparlo, que le mande, que le mande el dinero de aquello, aquello. Sí. Mire, Baldomero, y después de que usted se lo raspe, puede pasar por mi casa para que hagamos aquello sin el dinero, ¿yo? Mmm, después de yo, viruela. Mire, mi, tápese. Tápese, mi amor, que con estos vientos que están haciendo, se le pueden salir volando. Ahora sí. Vicente, despídete de tus amistades que voy para allá. ¡Tiembla, pierda! ¡Bardomero! Ay, mamá, llegó la tripartita, espérate. Mire, Baldomero. ¿Usted cómo que piensa coger la calle? Pues sepa usted que el terror del llano va en estos precisos momentos a... Matar las cucarachas. Pero bueno, mira, ¿cómo va a poner tú al terror del llano a estar matando cucarachas, chica? Vaya... ¿Tú no ves que el terror del llano va a... Vaya, Baldomero, a matar las cucarachas. Pero graciosa criatura, que llenas de alegría la tarde llanera. Exquisito Edén, donde mis versos brotan con la inspiración de tu mirada. Arroyito de mi pueblo... ¡Ya, Baldomero, ya! Te si habla, gamelote. Hágame el favor, vaya inmediatamente a matar a cucarachas. Está bien. Yo, mientras usted mata a la cucarachas, me voy a acercar un momentico al pueblo a ver cuál es la aventura que quiere tener Vicentico conmigo. ¿Me acompaña, Baldomero? Ay, no. Si es malo antes que llegue, no está el muro. ¡Pajarillo, pajarillo! ¡Pajarillo, pajarillo, pajarillo! ¡No te miras! ¡Que no, Baldomero! Está... ¡Ay, Dios mío! Ahí van los dos. Chayán y Gloria Estefan. Que con razón el ratón Mickey es soltero. Porque hombre casado no puede luchar por la justicia. Mamaita, mamaita, me pica la cucaracha. ¡Ay, dale tú! ¡Dale tú! Que yo la mataré. ¡Tiembre, cucaracha! ¡Que aquí va el terror del llano, caray!